¡Bien! ¡Uno! ¡Bien, Pablo! ¡Esa! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Bien, Pablo! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Arriba, Dani! ¡Arriba! ¡Buena! ¡Hace un control orientado! ¡Si no, Pablo le quea! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien, Eric! ¡Arriba! ¡Bien, Eric! ¡Buena, Eric! ¡Arriba! ¡Bien, Eric! ¡Bien, Eric! ¡Parriba! ¡Arriba! ¡Bueno! ¡Acaba! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Vale, Pablo! ¡Pimera! ¡Acaba, Serín! ¡Bien! ¡Laric! ¡Arriba! ¡Laric, arriba! ¡Laric, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Uy, que bien! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!